Yo soy Ramón, Rodrigo y venimos de DrupalCart, que es la opción catalana de Drupal. Y bueno, os vamos a explicar un poquito qué es Drupal. No sé si alguien de aquí conoce Drupal. Bueno, alguien que no sea DrupalCart conoce Drupal. Es que veo gente que viene a la sesión normalmente. Vale, os explicaremos un poquito Drupal y os explicaremos tanto el proyecto como el concepto como un poquito también las novedades que hace justo un año estrenamos nueva versión y venimos a defenderla. Preguntar si tenéis dudas, cualquier cosa, intentaremos hacer la sesión lo más liviana posible y vamos tirando para adelante. ¿Qué es Drupal? Drupal es un proyecto OpenSource. Había una slide de OpenSource pero la quitamos, no hace falta explicar qué es. Y no deja de ser un gestor de contenidos, nació y ahora se ha convertido más como un framework de desarrollo que permite hacer pues distintas cosas. Y una de las gracias que tiene Drupal es sobre todo el gran número de desarrolladores que hay detrás y otras cosas que veremos luego. No hace falta decirlo, está licenciado o distribuido bajo GNU, GTL, para ser exactos. ¿Quién usa Drupal? Son los típicos casos grandes pero hay muchísimos más. Casa Blanca hasta hace cuatro días, ahora mismo no sabría decir si con la llegada de Trump aún aguanta Drupal, yo diría que sí. Si no, no habrían podido quitar el castellano de la web tan fácil. Y volverlo a poner. Tenemos la Casa Blanca que fue como una revolución y tal. The Weather Channel, que si no ha cambiado era la web Drupal con más tráfico interno, por todo el tema de las aplicaciones y demás. NBC, que todas las webs y todos sus sistemas están desarrollados. Tesla. Y los de abajo son los proyectos a lo mejor más importantes españoles, que es UNICEF, que está hecho en Drupal 8 precisamente. Hobby Consolas, que también está hecha en Drupal 8, que creo que a nivel español es la web con más tráfico de Drupal. Y Médicos en Fronteras, que también en la española, pero también en las internacionales también están hechas en Drupal. Pues la gran pregunta es ¿por qué Drupal está tan ampliamente usado? Y siempre solemos decir que es muy simple, porque bajo nuestro punto de vista es muy simple y es por dos cosas. Una es por el código y la otra es por la gente. Drupal tiene una comunidad impresionantemente grande. Antes os comentaba 35.000 desarrolladores, pero la comunidad no solo desarrolladores. Hay gente que se dedica a marketing, hay gente que se dedica a diseño, hay gente que se dedica sencillamente a explicar el proyecto. Y bueno, a mí por ejemplo, cuando llegué a Drupal ya hace más de 8 o 9 años, pues me gustó por el tema de la comunidad. Yo venía del mundo Ubuntu, era una persona bastante de software libre y quería buscar algo más cercano y yo me dedicaba al desarrollo web. Y por ejemplo, pues me cautivo un poquito de esto. Y decidimos por el código porque es uno de los proyectos, bajo un punto de vista de mucha gente, que cuida más la parte más filosófica del código. Y luego veremos el porqué, sobre todo en Drupal 8. Drupal 8 es la última versión y es donde mayor cambio se ha hecho a la forma de trabajar y a la forma de estructurar código y sobre todo a la filosofía del proyecto. Que luego, sobre todo Rodrigo lo explicará más el tema desarrollador. Entiendo que la mayoría, bueno, a lo mejor no, pero ¿quién es desarrollador de vosotros? ¿Os dedica al mundo del desarrollo? Vale, luego ya veremos quién es, ¿no? Lo digo porque está estructurada la presentación con distintos roles, por decirlo así. Lo que veremos aquí sobre todo es que nos ha dado Drupal 8 para usuarios finales y clientes, para un concepto que le llamamos en Drupal que es Site Builders, que no dejan de ser las personas que construyen la web a nivel de clics. Diseñadores y Simmers, que son maquetadores web y desarrolladores. Y sobre todo la pregunta de si Drupal se adapta o no se adapta al proyecto que yo voy a desarrollar. Y nada, esto lo digo ya. Así que para el siguiente. Vale. Pues introducir un poco las mejoras que hay para la gente que usa las webs y no solo para la gente que visita las webs, sino sobre todo Drupal tiene un foco en la gente que edita las webs. Entonces hay una iniciativa que se llamó Spark, para que la experiencia de editar, de crear contenido fuese más sencilla. Drupal 7 tenía un problema que es que no incluía un editor WYSIWYG de lo que estás viendo es lo que vas a ver luego en la web. Se introdujo en el core de Drupal y se introdujo de una manera que todo casaba. Podías ver las imágenes, todo esto son imágenes que luego puedes ver cuántas veces se usan dentro de tu sitio web. O sea que es una integración así importante con el CK Editor. Que es una evaluación que se hizo durante un tiempo. Que WYSIWYG era el más potente, era el que iba a ser desarrollado y sostenido durante más años. Y CK Editor fue el que se introdujo en el core. Incluso puedes editar contenido según lo estás viendo, si eres un editor con permisos. Puedes no solo editar el HTML de una página, sino que puedes editar también las etiquetas. Aquí se intentó, había muchas quejas de que mucha gente está acostumbrada a otros editores de contenido, que tienen más contexto, son varias columnas y Drupal 8 se hizo que se pareciera un poco más a eso. Y que fuera una experiencia más similar a otros CMS también. Porque Drupal 7 era un poco áspero en ese sentido. Otra cosa que no se tenía era poder previsualizar todos los cambios que estoy haciendo en mi sitio web. Poder previsualizarlos con el tema que estoy usando en la web de verdad. Y si hay algo que no me gusta puedo volver y puedo editarlo. Y también puedo visualizarlo en distintos contextos. Puedo visualizarlo como se vería en una lista de noticias, como se vería en una noticia completa. Hay un gran foco en que todo funcione en móvil primero. Podrías instalar un Drupal desde el móvil. Y luego ya a partir del móvil ya se desarrollan el resto de páginas. Es el paradigma de Mobile First. Todos los temas que hay en Core son Responsive. Esto se hace con la ayuda de módulos como Breakpoints. Para poder definir los distintos puntos de ruptura para los distintos dispositivos. Módulos como Picture para que eso sea la etiqueta HTML5. Y Drupal por debajo genere distintas versiones de lo que sería esta imagen de distintos tamaños. Para no cargarlas todas en móvil. Incluso la administración es más amigable para móviles. Antes había una cosa que se llamaba Overlay. Que creaba una serie de capas de administración. Y no quedaba muy claro si estabas en la parte de administración. O si estabas en la parte pública de la web. Y ahora todo eso se ha solucionado. Sobre todo se echaba de menos el botón este de volver al sitio en el que estaba. Que es como volver hacia atrás. Ah, y también tablas responsive. Cuando las ves en móvil puedes decidir que columnas de una tabla que estás construyendo. Pues a las más importantes. Para ver en móvil o no. O se ocultan. La flexibilidad. Esto, ahora no voy a reproducir el vídeo. Pero bueno, esto es un lector de pantalla. Que te va leyendo los diferentes links que ocurren. Y Drupal 8 se ha mejorado mucho esta experiencia. También se han mejorado cosas como las animaciones Javascript. Ahora hay unos desarrollos para poder desactivarlas. Porque hay gente que tiene problemas con todas estas páginas. Que se mueven miles de cosas a la vez. Y poder pararlo. De hecho una Drupal Camp. Me parece que fue hace 2 o 3 años. Que vi una persona ciega. Hablar de cómo era su experiencia en la web. Y habló un poco de Drupal. Y que era una buena herramienta para construir webs accesibles. Ah bueno, lo que he dicho antes del botón. Que ya no hay overlay. Y la parte de administración. Tiene el botón este contextual. Para poder volver a la parte pública de la web. Y nada, eso es un poco lo que se ha mejorado. De cara a la persona que edita la web. Y a la persona que la visualiza. Ya sea en un móvil o lo que sea. Y esto es para la gente que construye la web. Es decir, para antes del desarrollador. En Drupal está como la persona que configura, digamos. Y bueno, creamos site builders. Y hay distintas cosas. Como si tenéis conceptos de Drupal. A lo mejor si recordáis lo que habéis trabajado. Si conocéis que había el concepto de bloque. De nodo y demás cosas. Un bloque no deja de ser una pieza de la web. Que no es puramente contenido. Por ejemplo, los últimos comentarios y esas cosas. Pues en Drupal 8 lo que se ha hecho. Es que cada una de las cosas sean bloques. Y por tanto, yo puedo coger el logo. Y lo puedo mover donde yo quiera. Y hasta el punto que. Yo puedo tener distintas representaciones. Que creo que es la siguiente. Yo puedo tener distintas representaciones. Yo podría decir, por ejemplo. Que la página de contenido se ve en esta sección. En ciertas páginas. Y la parte de contenido se ve en otras partes. O por ejemplo, que en la portada. El logo se ve en la cabecera. Y en las páginas interiores. El logo se ve en la barra derecha. Esto a lo mejor ahora no tiene mucho sentido. O no puede parecer mucho sentido. Pero para la construcción de webs es muy importante esto. Tenemos nuevos elementos. Nuevos tipos de campos. Es decir, en Drupal. Diferente a otros gestores de contenido. El concepto principal que tenemos es el tipo de contenido. Tenemos un tipo de contenido de noticia. Y luego yo lo que hago es crearle campos. Y esos campos pueden ser de distintos tipos. Campo de texto. Campo de imagen. Y ahora, por ejemplo, tenemos uno que antes teníamos un módulo contribuido. Ahora lo tenemos yo en Core. Que es un entity reference. Que es una referencia. Que yo puedo referenciar de mi contenido hacia otros. Por ejemplo, yo estoy creando un tipo de contenido que es un álbum musical. Y yo puedo tener referencias, por ejemplo, al autor, a la discográfica, etc. Tengo widgets de tipo fecha. Casi todos los tipos HTML5. ¿De acuerdo? Links. Es un modelo que se ha traído de contribuidos. También tenemos que los bloques pasan a ser entidades. Una entidad en Drupal es una pieza de contenido que puede tener campos. Por tanto, antes solo teníamos los tipos de contenido y alguno más. Ahora tenemos que los bloques, los usuarios, tienen campos. Y esto nos ofrece cierta flexibilidad. Y una cosa que también se ha añadido es que, hasta ahora, nosotros en Drupal lo que podíamos hacer es teníamos un formulario y podíamos gestionar cómo se veía ese dato cuando se presentaba. Por ejemplo, una noticia, lo que comentaba antes Rodrigo. Cuando está en un listado se ve de una forma. Que es un concepto que se llama ViewMode, modo de visualización. Y en Drupal 8 tenemos un nuevo concepto que es el FormDisplay. Que es la visualización de un formulario. Yo puedo tener, por ejemplo, el formulario de usuario. Y decir, pues mira, el formulario de usuario, cuando estamos en un modo de registro, tiene estos campos. Pero cuando paso a estar, por ejemplo, el perfil de usuario, cuando llame logo y accedo a mi perfil, pues tiene estos otros campos. Y esto nos permite, por ejemplo, poder partir lo que a nivel estructural es un tipo de contenido. El formulario nos lo permite partir en distintas páginas, si quisiéramos. A alguien no le suena, mejor dicho, a los que trabajáis, lo que habíais conocido Drupal, ¿sabéis lo que es Views? Views, para los que no lo sepáis, nació en su momento, hace muchos años, como un constructor, que es muy raro decirlo así, como un constructor de SQL. Es decir, yo podía desde esta interfaz, poder decir, pues dame un listado de 5 noticias. Y te sacaba y te colocaba 5 noticias, y eso era un select asterisco from noticias y te lo montaba. Esto ha ido evolucionando de tal forma que ahora Views te permite hacer representaciones de todos los datos que tienes en tu base de datos. Por ejemplo, podemos tener un blog con comentarios, podemos tener una representación JSON, que esto en Drupal 8 se ha migrado a poder tener un servicio REST en Drupal que consulte noticias. Es tan fácil como entrar en Views y crear un servicio de tipo REST y ya tienes una consulta de REST de tus datos. Y nos permite hacer, por ejemplo, toda la parte de formulario y de administración de Drupal, está trabajada en Views. Toda la parte de listados de administración, toda la parte de galerías de imagen, de slideshow, REST... Todo esto se puede hacer sin ningún tipo de línea de código. No digo que sea la única forma, pero podemos hacerlo. ¿Vale? Un site builder lo puede llegar a hacer. Un trabajo importante que se ha hecho, y esto, bajo mi punto de vista, es una de las cosas mejores que se ha hecho, es que a Drupal hasta ahora no se le daba mucha importancia en la parte de administración o lo que es el diseño. Y gracias a Dios se le ha dado una pensada y se ha hecho toda la parte de una guía de estilo de la parte de administración. Tenemos una administración completamente que sigue una guía y cualquier persona que haga un módulo contribuido sigue esa guía. Eso os ha saltado de forma automática. El señor Google decide que podéis hacer preguntas. No sé por qué. No podéis. Hacerlas en vivo, no usáis herramientas. Bueno, tenemos una guía de estilo que nos permite hacer que las interfaces de administración de cualquier módulo sean exactamente iguales. Y pasamos a la parte más chula de todas. A mí me encanta hablar porque he participado en la iniciativa que ha hecho Drupal 8 mucho más multilingüe. Si habéis tocado Drupal 7, eran como una lista de 27 módulos contribuidos. Módulos, si conocéis, Wordpress son plugins, al fin y al cabo. Y ahora, si instalamos 4 módulos que están dentro del core, podemos hacer nuestro sitio bastante multilingüe. Es multilingüe desde el principio. Esto es que estoy instalando mi sitio Drupal. La primera pantalla ya me pregunta en qué lenguaje quiero hacerlo. Y el solo, si tiene conexión a internet Drupal, se descarga la traducción. Y ya todo el resto de pasos voy a hacerlos en vídeo. Bueno, hace poco, unas semanas también. Hace unas semanas hubo un sprint de traducción al catalán que fue bastante guay. Para todo este tipo de cosas. Vale, ahora podemos categorizar contenido, podemos darle lengua al contenido con mucho más contexto. No solo asignar la lengua, sino decir, esto es una imagen y no tiene idioma porque es universal, es simplemente un perro o lo que sea. Incluso la configuración. Si yo estoy creando distintos tipos de bloque, puedo decir, este es el bloque que quiero cuando visualices el sitio en castellano. Restricciones por lenguaje. Bueno, esto es la visibilidad. La visibilidad de una pieza de un bloque, puedo decir que sea por lenguaje. Todo tiene el contexto del lenguaje y puedes cambiar y todo va a cambiar. Toda la web va a cambiar según el contexto del lenguaje. Y nada, en resumen, básicamente es que se ha hecho mucho trabajo por detrás para que la experiencia de una persona que no sabe inglés, porque Drupal está escrito en inglés y Drupal 7 está pensado para una persona que sabe inglés, ahora es todo mucho más fácil y mucho mejor. Ahora pues, a lo que decimos. Vale, y ahora para la parte más bonita. Es muy triste poner esto hoy en día, pero es verdad. Drupal 8 es la primera vez HTML5, antes Drupal 7, aunque HTML5 ya esté pasado de moda. Hablar de que una cosa es HTML5 ya está pasado de moda, se ha pospuesto que todo es HTML5, pero Drupal 7 para que todo fuera HTML5 necesitados un montón de módulos contribuidos, pues ahora nada. Todo ya es HTML5 de por sí. Tenemos todos los campos, cuando queramos un campo de tipo fecha, ya de por sí por detrás ya genera un widget de tipo fecha, lo mismo con los electrónicos, lo mismo con los teléfonos. Tenemos un montón de librerías frontend, no sé si más o menos os suenan todas, pero son librerías, es una librería JavaScript, Backbone para poder generar un monitorista controlador. Modernizer para mirar las capacidades que tiene un navegador. Normalize, ya por si esto no hace falta. Y Tweak, no sé si alguno de vosotros os dedicáis al mundo PHP, es el motor de plantillaje de Symfony. Hasta ahora Drupal, bueno aquí lo veremos mejor. Hasta ahora Drupal trabajaba con PHP template, que era un motor que ellos habían creado, que se había creado desde la comunidad. Tú imprimías una plantilla HTML, esto no es PHP template, y lo que ponías eran comentarios PHP para imprimir lo que venía. ¿Qué pasa? Que allí dabas la responsabilidad al desarrollador de que fuera limpio, porque podías en medio de una template hacer una consulta SQL, y traerte cosas, cargarte las cachés. Drupal 8 tiene una parte muy importante de cachés, que no sé si hemos puesto alguna transparencia, la verdad. Pero bueno, tiene una parte muy importante y tiene una arquitectura de cachés muy importante. Ahora con Tweak, en principio no se puede poner ningún tipo de código PHP, pero mira, hay truquillos también por todos lados. Somos desarrolladores y cuando algo no nos dejan, nos inventamos la forma de poderlo hacer. Pero bueno, lo que permite Tweak es profesionalizar mucho más el desarrollo, en el sentido de que antes necesitabas que la persona que estaba haciendo el template, aparte de maquetador frontend, supiera PHP, porque tenía que picar PHP. Ahora el formato de Tweak, encuentras muchos más desarrolladores que conocen Tweak, y no deja de ser utilizar las mismas nomenclaturas que cualquier otro motor de plantillaje. Ahora hay mucha lógica aquí, no hace falta que entremos en profundidad, si alguien interesa luego podemos comentarlo. De forma nativa sigue esquema.rg, te saca, esto es un nodo que acabamos de crear, y el mismo ya te crea el esquema y directamente puedes ver el preview que te sacaría. Gracias a Dios, nos hemos cargado el soporte a 6, 7 y casi todo el 8, aunque creo que ya las últimas versiones se me lo van a cargar, porque ya no hay soporte. Y vamos a las cosas que nos interesan a los de la sala, seguramente. Bueno, yo soy desarrollador, y también me mola hablar de esta parte. Vale, esto es una de las cosas más magníficas que hay ocurrido en Drupal, que es gestionar la configuración. En Drupal 7 no se gestionaba de ninguna manera, todo estaba hecho con módulos contribuidos, que se llamaba features el módulo, que estaba pensado para crear funcionalidades aisladas, pero al final se usa extensivamente para gestionar la configuración de un sitio. Pero en Drupal 8 se ha pensado en cómo tener tu control de versiones sobre la configuración del sitio y que no esté todo en base de datos. De manera que yo puedo crear flujos de trabajo en desarrollo, escribir a un conjunto que se le dice la configuración activa, que son nada más que un conjunto de YAML, que los puedo comprimir, subir en mi sitio web de producción y ya lo que estaría es activando los cambios de producción, los cambios de configuración que he hecho en desarrollo en producción. Esto es un caso muy simple, pero permite integración continua, cosas por el estilo. Según estoy editando la configuración, empiezo con un sitio en que la configuración de ficheros está sincronizada con lo que tengo en la base de datos, yo empiezo a cambiar configuración en mi sitio Drupal, empiezo a añadir campos y puedo ver las diferencias de las cosas que he ido cambiando. De manera que puedo hacer un commit de todos esos cambios, puedo hacer un div y ver lo que ha ocurrido y lo que estoy comiteando en un proyecto, por ejemplo. Todo esto desde los principios, desde el año 2006 ya existen herramientas de consola para controlar Drupal y toda esta gestión de configuración también se integra con herramientas de consola, de manera que todo es más fácilmente automatizado. Y una herramienta más antigua se llama DRAS, ahora han surgido nuevas herramientas que son más modernas, solo funcionan con Drupal 8, que se llama Drupal Console. En realidad no compite, es irreparada para hacer cosas distintas, aunque en algunos comandos pues sí hacen lo mismo. Otra de las cosas que se han introducido son, como comentaba Ramón, con Views, son web services para que podamos integrar Drupal con aplicaciones Android, lo que sea. No solo podemos leer datos de Drupal, sino que podemos hacer que nos escriban datos hacia Drupal, podemos nosotros, bueno esto sería una consulta de un nodo, un JSON y tal. Nosotros podríamos, como tenemos la librería Gassel, también nos podemos conectar a otros servicios REST y es super fácil conseguir datos externos. No solo es que se haya picado un montón de código en Drupal 8, sino que cambia la actitud de los desarrolladores. Esto ha enfadado a algunos, pero la mayoría están contentos porque estamos usando librerías, herramientas que han hecho mejor otros desarrolladores, otras comunidades de software libre. Y hemos salido de nuestra isla Drupal, que se ha gustado un poco a Drupal de estar ahí aislado. Y se han buscado herramientas en otros sitios. El principal sitio es como lo estaba haciendo la gente de Symfony. Además, como la gente de Symfony lo estaba haciendo de manera que eran componentes, no hacían un CMS completo y acoplado, sino que estos son los principales componentes que se toman de Symfony para gestionar las peticiones, HTTP, crear servicios con inyección de dependencias, toda la parte de eventos, cómo generar los PADs para hacer todo el routing, y bueno, se hace uso extensivo de diario. Una pregunta sobre esto. Antes has dicho que hay como rollo... ¿Cuando alguien decide, vamos a utilizar el HTTP Foundation de Symfony y vamos a tirar esto otro, teníamos que hacer lo mismo? ¿Cómo de hostias hay...? ¿Cómo se decide? Estás preguntando un poco por la goberna. ¿Cuando es 10 o 100, quizás es más fácil que cuando defiende 5.000? ¿O no? Estás preguntando un poco por la gobernanza del proyecto de la decisión. Y existe, como en Linux, un dictador benevolente de por vida, que tiene como personas en las que confía, porque realmente lleva mucho tiempo en el proyecto. Entonces, una de estas, bueno, varias de estas personas, pues se fueron a buscar qué podía hacer Drupal para integrarse con otras, para buscar mejores herramientas. Porque estaba claro, desarrollando código para Drupal 7, que esas partes, por ejemplo, el routing no estaba muy bien. En Drupal 7 todos son hooks, y se intenta en Drupal 8 sustituir por eventos. Entonces, estas personas sugieren esta decisión, tienen un contacto un poco más directo con el líder del proyecto, porque son como los encargados de la arquitectura del proyecto, y esas decisiones se aprueban. Y ha habido, pues eso, lo que he comentado antes, ha habido críticas de esto lo va a hacer más complicado, el código porcelular es sencillo para mucha gente, y ahora pues se critica un poco de que se ha hecho más amigable hacia las empresas, a la par que se ha complicado un poco el desarrollo, o sea, la gente de nuevos desarrolladores se encuentra esto y lo ve un poco complicado. Y es eso, la decisión es un poco dictatorial. Vale, pues eso, estábamos orgullosos de haberlo encontrado en otro sitio, y se usa orientación a objetos, teníamos nuestro propio framework de testing, a la asistencia del nano sustituir por PHP Unit, y eso, para cada tarea se buscan las mejores, las mejores herramientas, si es posible integrarlas en Drupal. Porque, realmente ha cambiado mucho por dentro, pero por fuera, lo que es, lo que contabas de la experiencia de un Site Builder, crear contenidos es un poco, es un poco lo mismo, pero desarrollar es muy distinto. Entonces, como ha cambiado tanto, y hay tantos desarrolladores acostumbrados a Drupal 7, se ha creado, cada vez que hay un cambio importante, se crea un listado de cambios de, mira, esto es como lo hacías antes, esto es como lo debes hacer ahora. Yo lo consulto esto, por lo menos una vez por semana, porque estaba muy acostumbrado a Drupal 7, y aquí hay ejemplos de código súper útiles de cómo hacer las cosas en Drupal 8. ¿Rompes compatibilidad? Drupal es muy conocido por romper mucho la compatibilidad. Hay un módulo que, bueno, 3300, hay un módulo que te ayuda, ah no, aquí no está. Bueno, hay un módulo que te ayuda, escanea todo tu proyecto en Drupal 7, y te dije, mira, puedes cambiar esto por esto, pero... ¿En Drupal 8? ¿Cambéis también? No, de 7 a 8 sí. Vale, dentro de 8 no. Dentro de 8 no, luego hay versionado semántico, ahora hemos... que hablaré bastante. Antes decía 1500, pues no, son 3300 personas que han contribuido al core de Drupal. Eso. Lo que decías antes del versionado semántico, entre 7 y 8 no hay una ruptura completa de versiones, pero entre 8.1 y 8.2 podría romper cosas, pero no la API principal. O sea, no vas a cambiar nombres de funciones, no vas a cambiar interfaces, pero sí puedes añadir nueva funcionalidad, puedes marcar ciertas funciones como el Precated y cosas por el estilo. Ahora mismo estamos en la 8.3 Beta 1, por eso en esta slide recomiendo, si ahora decidís empezar un proyecto, que empecéis con la 8.3, porque dentro de, ¿qué? ¿Un mes? Pues un poco más de un mes tendremos una versión estable, y es lo que, bueno, también es lo que hacemos nosotros, de pensar cuándo va a salir un proyecto, pues vamos a tener la versión estable, para luego no tener que, después de haber lanzado un proyecto, tener que actualizar la versión, la versión mayor. Y luego, se iría aumentando el número, 8.3.1, 8.3.0, pues simplemente para arreglar bugs. ¿Cómo de común son las listes de 8.2? 6 meses. Si todo va bien, 6 meses. De 2 a 3, pues son 6 meses. Exacto. ¿Y del 2, 1 al 2, 2? Depende. Exacto. Dentro de las pequeñas, digamos, no está cada semana o cada mes. Claro, el list es de seguridad, y por ejemplo, pues los lunes te dicen, el miércoles, es estar atentos a los miércoles siempre, para que sepas cuándo va a salir una de la inseguridad, que estés preparado, que te pillen viernes, y esas cosas. Vale, esto es un poco las curvas de adopción que se esperan en Drupal. ¿Cuál es cuál? El marrón es el Drupal 8. Ah, sí. Pues eso. Aquí estaríamos ya para el pasado 2016, y realmente esto no ha sido tan así, ahora están un poco más juntas. Sí. Se esperaba mucha más adopción de Drupal 8, se teme que es por el asunto de que los desarrolladores tienen un poco de miedo de cómo ha cambiado el código tanto. porque estas slides son de, son de hace, o sea, tenemos que haber actualizado los gráficos, requiere más. Vale, esto es lo que comentaba del, lo que comentábamos del versionado semántico, cada seis meses, no tienes que esperar años para ver nuevas cosas. Mucha gente decía, uh, no va a haber Drupal 9 de esta manera. Pero como si realmente se quiere, no se sabe cuándo va a ocurrir Drupal 9, realmente puede ser muy tarde, pero realmente en algún momento se romperá. Y diremos, Drupal tiene que evolucionar y romper por lo antiguo. Porque ya digo, no todo, no todo lo que ocurre en Drupal son eventos, se quiere tirar más hacia, se quiere tirar hacia eventos, pero todavía quedan muchos hoops. Que sean conceptos de desarrollo. Vale, hasta Drupal 7, lo que se intentaba es crear una especie de script, que te modificaba, cogía la base de datos, la modificaba, borraba tablas, convertía columnas, y ya tenías Drupal, tu Drupal nuevo. En Drupal 8 lo que se ha hecho es, en vez de upgrade, una migración. Coges tu base de datos antigua de tu proyecto, le dices cómo conectarse, cómo se conecta tu nueva instalación a la base de datos antigua, y él coge los datos y los estructura todos como Drupal. Al final no son más que consultas, pero esto nos ayuda también a que dentro del core de Drupal hay toda una API de migración, que no solo te permite migrar de Drupal a Drupal, sino que te permite migrar de un montón de lo que se te puede ocurrir a Drupal, si eres capaz de extraer los datos. No solo consultas de SQL, sino... ¿Extraer los datos de la 6 y generar nueva base de datos, o está modificando la base de datos? La base de datos antigua te la deja... Tal como estaba. Claro, exacto, no la toca. La prioridad es como tú dices, la prioridad fue Drupal 6, que son los sitios que Drupal corren más urgencia para actualizar, porque se quedan sin soporte. Ahora mismo no hay, creo que ningún problema reportado de sitios Drupal 6 que no migren bien a Drupal 8, y ahora se está trabajando más en Drupal 7. Vale, puede ocurrir que necesitemos cada vez menos, que necesitemos módulos contribuidos que sean una funcionalidad clave de nuestro sitio, como puede ser comercio electrónico. Aquí en esta página puedes seguir cuál es el progreso en Drupal 8 de todos estos módulos, y evaluar si tu proyecto puede migrar a Drupal 8 o se tiene que quedar en Drupal 7 durante un tiempo. Y lo que comentaba antes, que había un proyecto para actualizar tus módulos contribuidos, y también otra herramienta de consola que te ayuda a generar código para Drupal 8. Simplemente tienes que rellenar las partes que te interesan, porque realmente con todo esto de las PSR, que son las recomendaciones de cómo estructurar tu código, son muchos directorios, son muchas clases, y tener un generador de código ayuda. ¿Tú quieres hablar un poco de la comunidad Drupal? Sí. El tema comunidad, os explicaremos, digamos, las tres comunidades que nosotros más tocamos, que es la catalana, la española y la internacional. La catalana, bueno aquí hay unos cuantos que formamos parte de ella, lo que hacemos es intentar explicar, pues como hoy, Drupal a la gente, hacemos charlas y eventos, que estamos intentando montar, ya es del año pasado y se intentaremos que también vuelva a pasar, o pasar a seguro, un evento que se llama Drupal Summer, que lo hacemos en verano, o más tirando a verano, que es un fin de semana normalmente, que hacemos de conferencias tanto de iniciación como desarrolladores, como hacemos sprints de código, es decir, gente que venga a contribuir, se le explica si no saben contribuir, o hay gente que ya sabe y nos unimos, pues de todo el mundo, bueno, no ha habido un año, pero tiene gente y tal, e intentamos ayudar en este sentido. Luego está la ED, que es la Asociación Española de Drupal, que es, bueno, igual que en la catalana, pues es a nivel español, que organiza la Drupal Camp, y también es la que intenta ayudar a grupos locales de todo el estado, pues a intentar, pues, hacer la explicación, digamos, de Drupal y de soporte económico y soporte legal, un poquito desde el vehículo. La hija de Drupal era DrupalCart. Sí, sí, aunque parezca raro, la primera que nació fue DrupalCart, y a partir de allí, como se quiso hacer una, porque las conferencias se hacían en Barcelona, como se quiso hacer en Española, pues claro, quiero la Española y eso. Y la Drupal Association es la madre de todos, por decirlo así, es como, como diría que sale en catalán, es como el paraguas, digamos, del proyecto, es quien, antes lo discutíamos este mediodía, porque mi explicación no era del todo correcta, así que ayudarme, es como el paraguas, digamos, de Drupal como proyecto, es quien protege al proyecto, porque no hay una empresa, esto hay que dejarlo claro, no es como el caso, por ejemplo, más de Wordpress, que nació de una empresa, sino que esto es al revés, nació, que luego Rodrigo explicará más, del dictador benevolente que se ha convertido, una persona que hizo un proyecto, a partir de aquí se contribuyó el proyecto, este proyecto se hizo más grande, esta persona fundó una empresa, pero la empresa no es quien dirige el proyecto, sino que es una asociación. su principal función es, básicamente, asegurar la continuidad de Drupal, a promocionar Drupal, y entre una de sus funciones es organizar la Drupal con, que es el evento más grande de Drupal a nivel internacional, y se hace una en Estados Unidos, otra en Europa, no está claro si el año que viene será en Estados Unidos, gracias a Trump, y otra en Europa. Y bueno, ya veo unos intentos de la asiática, pero no acaba de... bueno, la tercera que está en Sydney, en Sudamérica... va dando vueltas por el mundo. Y vamos a lo que es el proyecto, que es lo último que queda. Pues eso, lo que comentaba antes de que la Drupal Association no toma decisiones, otra cosa también que hace es mantener el sitio, porque Drupal no usa GitHub ni nada de esto, sino que tiene su propia infraestructura para las issues, para el repositorio GitHub, y todavía usamos parches. Este es el señor Luis, que es el dictador benevolente, él controla la marca Drupal, el proyecto Drupal es súper libre, pero controla la marca Drupal, pero hay unos códigos de uso de... podemos usarla libremente para hacer una asociación que se llame DrupalCAD, no la puedes usar tan fácilmente para fines comerciales, como yo que sé, mi empresa la llamo Drupal Best Company, por eso controla un poco la marca Drupal. Entonces, el dictador ha nombrado a unas ciertas personas que tienen permisos para editar el repositorio Git, y cada uno se encarga de una parte distinta. Unos se encargan más de la arquitectura, que serían los frameworks leaders, y otros se encargan más de lo que es el producto, de interfaz, de cómo va a ser el tema, cómo es la experiencia de usuario, y cosas por el estilo. Y son, al fin y al cabo, los que hacen, sobre cada cambio que va a entrar en Drupal, hacer la revisión final. Porque tienen que hacer el cómo. ¿Esto es actual? Sí, es de ayer. ¿Por? Nada. Dramas. 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 Gente. Entonces, para introducir grandes cambios, como puede ser lo de multilingüa, lo de la configuración que he comentado antes, meter bloques o cómo hacer layouts, hay ciertos contribuidores que se juntan, se juntan en uno de estos eventos presenciales, como la DrupalCon, y deciden introducir una pieza grande de código, o puede ser documentación, o sea, no tiene por qué ser código, para ayudar a Drupal. Entonces, quería llamar al Estado a Cristina Chumillas, que recientemente ha introducido una nueva iniciativa, en el core de Drupal. Sube, sube. Vale. ¿Y quieres exactamente qué te puede decir la iniciativa? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la experiencia? Si quieres decir la iniciativa, sí. ¿Se puede? Sí, sí, sí. La iniciativa es introducir un nuevo theme, un nuevo tema, una nueva plantilla en Drupal 8, porque estamos usando la misma plantilla que había en Drupal 7, entonces tú te instalas Drupal 8, y es lo mismo, y eso me ha cambiado aquí, y dijimos, bueno, cuando fui a Nueva Orleans para Drupal Conte el año pasado, a uno se le encendió, y él se dijo, vamos a hacer un tema nuevo, que te apuntas, nos apuntamos unos cuantos, y dijimos, venga va, tiramos esto para adelante. Y no es tan fácil. Empezamos, bueno, primero intentamos reconectar apoyos de toda la comunidad, de gente que tiene peso dentro de la comunidad, gente que podía hacernos de altavoz, pues bueno, se lo pedimos. Lo que tiene Drupal es Drupal ORG que comentaba Rodrigo, se creó una issue, se planteó el tema, fue una issue drama de estas que en cinco días a lo mejor tienes 80 comentarios de 80 líneas cada uno, cada uno opinando, opinando, vamos a decirlo bien, bueno, sigo opinando, dando su opinión, unos que querían meter a Bootstrap, los otros que no, y no nos pasemos, vamos a hacerlo simple, no que sea un tutorial, entonces, aquí es donde entra el dictador de Nevolente, y dice, bueno, vamos a ver si esto tira para adelante o no, entonces lo que se ha tenido que hacer es realmente crear una hoja de ruta de cómo se iba a hacer esto, cómo se iba a diseñar, qué pasos iba a tener, quién iba a poder participar, y esto se le ha ido presentando varias veces a esta persona, junto al resto de gente que va alrededor suyo, o sea, aquí era lo... Parece una corte real, no está así, no está así. Sí, no, no, son los product owners como tal del proyecto, que son los que al final de cuentas es que, claro, es lo que os decía, una issue en 5 días 80 comentarios, a que ahí no había nadie que decidiese nada, entonces, a veces es clave el rol de esta persona porque es la persona que les encalla, y dice, bueno, podéis decir lo que queráis, esto o sigue o no sigue para adelante, entonces, en este caso, hasta que no hubo realmente una hoja de ruta marcada y hubiera un signo, o sea, varía gente importante de la comunidad dijo, yo estoy de acuerdo, entonces, esta persona se le presentó finalmente y dijo, vale, tiramos para adelante el proyecto, bueno, la iniciativa como tal. Y bueno, vamos a justo ahora, empezamos la iniciativa para crear un nuevo theme, una nueva plantilla de Trupal 8, que va a tener, pues, se han juntado varias iniciativas al mismo tiempo, que va a ser un nuevo tema, se habrá contenido por defecto, y todo se englobará dentro de un perfil de instalación experimental, que es una cosa de estas que se introducen gracias al personal semántico, entonces, va a entrar como experimental y ya se va a ver en toda la crisis de Trupal, como termina, se termina dentro de Core, o se sustituye por otro experimental, o eso. Y nada, esta es la experiencia. Gracias. Pues, un poco las iniciativas van de esta manera, luego hablar de todo lo que no es Core, que lo llamamos contrib, son todas aquellas personas que escriben módulos de funcionalidades genéricas para su sitio, y entonces deciden que pueden ser útiles para la comunidad, que los contribuyen. En Trupal no hay un marketplace, como se concibe de estos plugins o módulos, sino que todo lo que hay en Drupal.org, tiene una licencia por defecto de GPL versión 2, y realmente nunca se ha dado el ecosistema de módulos de pago. Creo que eso para funcionalidades va muy bien, como por ejemplo lo que ha surgido de Vue, que ha acabado en Core, pero hay unas, bueno, comparado por ejemplo con Wordpress, hay una escasez de temas, porque no hay tanto interés, porque tú cuando haces un diseño para un sitio, no es nada interesante contribuirlo, además sin ningún tipo de compensación económica. Entonces hay menos temas en Drupal, hay mucha funcionalidad, hay un proceso, tú puedes crear repositorios experimentales para ti mismo, todos los que quieras, y hay un proceso de personas que revisan esos repositorios, si tú quieres, para que eso sea un proyecto completo, y esté más o menos cubierto por el equipo de seguridad de Drupal, que digan, este código es seguro, este código es limpio, cumple con los estándares de código, es un proceso bastante sencillo, yo lo pasé hace un par de años, y te permite ya a partir de ahora confiar en ti, puedes crear módulos contribuidos. Eventos Drupal. Sí, esto sí que ya es lo último. Lo último de lo último, porque queda de nada. Y os explicamos un poquito los próximos eventos Drupal que hay, por si alguien se anima y demás, el calendario que tenemos. Lo que hay que está calentito ya, es el Drupal Developer Days, que este año justo se hace en Sevilla, es un evento europeo destinado 100% a desarrolladores. Es el más importante. Bueno, sí, es el más importante, es que es el único a nivel europeo, es decir, al que cubra toda Europa, localmente cada uno tiene el suyo, y es para desarrolladores, es un evento 100% en Sevilla, 100% en inglés, por supuesto. Luego tenemos, bueno, aquí se hacen tanto conferencias, perdón, es importante ponerlo, tanto conferencias como lo que se hace de Sprints, durante toda la semana. Es decir, la gente puede ir allí a contribuir código y normalmente se organizan estas contribuciones, es decir, tenemos un calendario, tú te apuntas, puedes organizar, viene la gente de las iniciativas, o parte de la gente de estas iniciativas que comentaba Rodrigo, pues mira, va a haber una iniciativa, bueno, ahora ya no, pero cuando hubo multilingüe, pues en todos los eventos venía la persona de multilingüe que lo gestionaba y organizaba un sprint. Para mí es una experiencia muy chula, que creo recomendable para cualquier desarrollador. Luego está la Drupal Camp Spain, que bueno, las Drupal Camps son normalmente los eventos más grandes que se hacen en los estados, España, Portugal, Italia, cada uno hace la suya. Este año nos toca en Madrid, en mayo, y más o menos el formato va a ser el mismo, aunque aún no es público, pero el formato normalmente, si respetan los anteriores, va a ser el mismo. Por una parte, conferencias, por otro lado, sprints, hasta ahora había un día también para parte de negocio, este año parece que la parte de negocio no va a tener tanta importancia aquí, aún no está público. Aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, este es el que organizamos nosotros, este es el logo y la imagen gráfica del año pasado, no sabemos la verdad, el equipo de diseño aún no nos ha facilitado este año, pero bueno, es un evento que en este caso, el año pasado fue la primera vez que lo organizamos. Barcelona yo podría, creo, y no me equivocaría en decir que es la única ciudad de todo el mundo que ha tenido todos los eventos, menos uno, de Drupal, donde más eventos Drupal han pasado. Siempre hemos sido como los primeros en montar cosillas. ¿Cuál es el primero? Frontend United. Frontend United es lo único que nos queda. Pero porque no queremos, ¿eh? Si no. Bueno, Drupal Center Barcelona, nosotros lo montamos, para que no fuera otra copia de todo lo que se hace hasta ahora, lo montamos como un evento de, o intentamos montar un evento más de tutorización de Drupal, para que la gente atraerla a Drupal, y por ejemplo, el año pasado, organizamos un día de jornadas para universitarios y estudiantes y tal, y tuvo muchísima aceptación, y no iban gente de ciclos formativos, universidad y escuelas, y la verdad es que fue muy chulo, porque se hizo un día 100% como de enseñarles, tanto de Site Building como de desarrollo, y la gente salió muy contenta, y luego también, aparte, hacíamos conferencias y también, y también, y también, screens, pero al ser más pequeñito, tienes un contacto más cercano con la gente, y la verdad es que la experiencia fue muy chula. Y la más grande de todas, es lo que os decíamos, el otro balcón, que este año en Europa toca en Viena, siempre antes, por suerte lo han cambiado, antes era finales de agosto, ahora ya nos van a finales de septiembre, y esto nos ayuda a los que hacemos vacaciones a poder ir más fácilmente, y este sí que es un evento que toca todo, todo, me refiero a desarrollo, marketing, ventas, diseño, hasta hay una parte de, un track que le llaman human, de temas, más humanos, emocionales, emocionales, desarrollo, no, es verdad, es una parte que está muy chula, la verdad, yo no lo conocía hasta que fui la primera vez, y dije, pues es interesante, bueno, es el más, el evento más horizontal, y por descontal más grande de todos, aunque en Estados Unidos siempre, siempre hay mucha más gente, aquí normalmente son unas 2.000 personas, en Estados Unidos, bastantes más, y bueno, este año es el 25-29 de septiembre, y creo que no hay nada más, esto es todo lo que os queríamos explicar, que ha sido hasta el final, eh, dudas, cuestiones, está todo clarísimo, ya podéis hacerlo todo, no sé si ha quedado algo, ¿no? ¿hay hambre? Sí. Bueno, nosotros nos quedaremos igualmente, a todo el tema, y nos podéis atracar, eh, a los que estamos por aquí de Drupal, sin problema, y ya está, muchas gracias, por vuestro tiempo. Yo venía a preguntar, y preguntaba, webform, ¿está ya? Sí, está con asterisco. Lo estamos usando, bueno, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo en contexto, webform era un módulo que existía, para que un usuario, un editor, pudiera crear formularios, para, para que generan datos, es decir, yo como, como editor de la web, podía decir, ah mira, pues soy una escuela, y estoy haciendo una conferencia, voy a hacer un formulario, para que se puedan suscribir a la conferencia, y cosas. Ahora un campo, no sé qué, ahora un campo, no sé cuántos, lo que sea, y se podía crear, y eso daba unos problemas en Drupal 7, en Drupal 8, se ha reescrito completamente, no se parece nada, la parte arquitectural, a lo que teníamos hasta ahora, y es muchísimo más potente, porque estamos, estamos yendo, con eventos, y handlers, y demás, y es mucho más fácil, la ampliación de funcionalidad. Muchísimo. Muchas gracias.